La salud mental de los emprendedores Hola, buenas tardes, muy bien de estar aquí con ustedes como siempre Gracias por acompañarnos otra vez en otra nueva tarea y conquista Mira Jorge, en esta ocasión nosotros en la mesa de producción planteábamos si es verdad que los emprendedores se les afecta más su salud mental Y si puede su independencia detonar alguna condición en base a su salud mental ¿Esto puede ser así? Bueno, esa pregunta no es tan fácil de responder No habría como tal un sí o no en realidad En lo que podríamos resumir de alguna manera este asunto sería en la incertidumbre Ese trabajo, el que es, vaya, sin digamos las prestaciones que nos da una institución Un salario que nos va a caer cada 15 días, sin saber que tenemos un seguro médico, un seguro para el retiro Pudiera generar, digamos, con esa incertidumbre una angustia constante Pero no necesariamente O sea, a fin de cuentas esa ansiedad a todos nos sirve para crecer, para aprender La vida a fin de cuentas viene siendo eso, situaciones nuevas que nos van a exigir una adaptación Y con esa adaptación nosotros vamos adaptándonos y creciendo Hablemos un poquito, por ejemplo, de los temas de ansiedad en los emprendedores Una pregunta Jorge, sobre todo eso que dice Cristal Tú naces siendo ansioso o la ansiedad se va desarrollando O es una combinación propia de tu personalidad con el medio ambiente, con elementos externos ¿Cómo se va creando o generando la ansiedad? Oye, esa es otra pregunta también, algo complicado de responder Ah, pero hoy te pusimos complicaciones de pregunta, doctor Santiago No, pero eso está perfecto, porque mucha gente asume que exactamente eso Hay quien nace siendo ansioso y hay quien no Entonces hay quien nace con más capacidad de ser emprendedor y hay quien no Y no es tan simple como eso Yo, como todos ustedes son kids, estaba pensando como una analogía con el gimnasio No es que hay alguien que tiene más facilidad de ir al gimnasio, que tiene más condición Más bien, esa la vas haciendo conforme vas al gimnasio Pero incluso alguien que ya tiene toda su vida yendo al gimnasio sabe que Lo que vaya a rendir en un entrenamiento no depende solo de qué tan roca o no esté Depende de las guantillas que se va a poner, de los tenis, si descansó bien el día anterior O si ha estado teniendo, digamos, una rutina muy pesada a lo largo de los últimos días Todo eso va a influir Entonces, de manera similar, cuando nosotros hablamos en vez de condición física Hablamos de resiliencia, que es, vaya digamos la versión intracítica del pensamiento Entonces, de alguna manera, no va a depender solo de las capacidades o cualidades con las que uno nace También va a depender del momento en el que uno se encuentre Porque puede que una situación laboral me agarre, digamos, no en mi mejor momento Y entonces sí me afecte de mayor manera Ok, y Jorge, vamos a hablar un poco del tema de la depresión ¿Existe algún estudio o algún indicio de que esto pueda darse en una persona Que es exitosa dentro de su propia empresa? O sea, me explico ¿Un emprendedor puede ser más propenso a sufrir, por ejemplo, de depresión o no? Ah, de que la puede sufrir, por supuesto Nadie está exento Y nosotros muchas veces asumimos que el éxito nos va a traer tranquilidad O toda la felicidad del mundo y no necesariamente es así Tiene que ver justamente con las condiciones en las que estamos O sea, si bien alguien, como habíamos mencionado Que no tiene un trabajo fijo con un salario constante Puede tener como más angustia de ¿Qué voy a hacer la quincena que viene? A ver si voy a llegar a fin de mes ¿Voy a poder pagar las cuentas? También quien tiene un trabajo estable Si las condiciones no son óptimas Digamos, más bien, si las condiciones generan un estrés constante Ese estrés se ha visto que puede generar Trastornos de depresión, trastornos de ansiedad Incluso ya hay algo que se llama depresión laboral O sea, que si tú tengas F o no No modifica como tal algo Sino las condiciones en las que tú trabajas Y no es tampoco volviendo a lo mismo De que bueno, hay gente que es más fuerte mentalmente que otra En realidad, no Se ha visto que el estrés prolongado Genera estados proinflamatorios en el cuerpo O sea, hasta enfermedades cardiovasculares Que se te suba la presión, alteraciones metabólicas Que se te altere la glucosa Se pueden generar por ese estrés constante Y ahí va mi última pregunta Tú sabes que nosotros siempre abogamos por darle herramientas A nuestras oyentas y a nuestros oyentes Sobre todo en temas de salud mental ¿Cuáles pudieran ser pautas o recomendaciones Tú como profesional que podemos darle a estos emprendedores Para cuidar esa parte? Porque obviamente todo el mundo anda en piloto automático Sobre todo cuando no tiene asegurado Ese 15 y 30, como decimos Entonces, ¿cuáles pudieran ser algunas cosas Que nosotros podemos tomar en cuenta O realizar para cuidar ese estado de bienestar mental? Claro, bueno, sin salirme de mi tema Porque aquí pudiéramos mencionar Totalmente hablando de tu tema Muchas estrategias de economía y eso No, 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 no No te voy a pedir eso Pero más o menos para allá va O sea, si estamos teniendo en cuenta Que lo que nos pudiera alterar En cuanto a nuestra salud mental Dentro de nuestro ambiente laboral Son que también estamos manejando el estrés Y cómo nos estamos protegiendo Remediando de alguna manera esa incertidumbre Entonces hacia allá irían esas medidas Con el ejercicio Pudiera ser la meditación El mindfulness cada vez tiene más evidencia científica De que funciona bastante en ese aspecto Y también buscar Pudiera ser alguna asesoría Que nos pueda alguien ayudar Sobre cómo hacer un colchoncito Para no estar tan preocupado sobre el futuro Muy interesante Pues Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos Como siempre Te mandamos un beso desde aquí hasta México Por favor, cómete unos tacos por mí, por Ámbar Y ya la semana que viene Nos llamamos para coordinar Tu próxima participación Con todo el gusto Un abrazo a todos Recuerda por favor compartir tus redes Para toda la audiencia Que está interesada En conocer más de los servicios de psiquiatría Que tú ofreces Me pueden encontrar como Psiquiatra Santiago Luna En Instagram Y con toda confianza Me pueden escribir Para cualquier asesoría Y información que requieran Ah, pues muchísimas gracias Doctor Santiago Nos juntamos en una próxima ocasión Un abrazo por allá Señores, les voy a compartir Esta última noticia Para que tomen precauciones Porque En el día de hoy La avenida Gustavo Mejías Ricard Será Ay Dios mío Peatonal Esta noche Desde las 7 de la noche Informó En la Oficina Nacional De Tránsito y Transporte Intran A partir de las 7 de la noche De este viernes La avenida Gustavo Mejías Ricard Será peatonal La disposición Forma parte Del compendio De actividades Que lleva a cabo La entidad A propósito De la semana De la movilidad Sostenible A través de sus Redes sociales La institución Dirigida por Hugo Veras Comunicó Que la parte De la vía Que se convertirá Excepcionalmente En peatonal Esta noche Es la que se extiende Entre el tramo De la avenida Lope de Vega Y tiradentes Durante ese horario Los ciudadanos Podrán hacer uso De la vía Para caminar Montar bicicleta O patineta Eso es hoy 30 Día de cobro La gente recién Salida de los trabajos Así que paciencia Respire Busque un playlist Y nos vemos El viernes El lunes Perdón Nos juntamos con ustedes El lunes Y los dejamos Con los compañeros Del Sol de la Tarde Que ya deben andar Por ahí Feliz fin de semana Música